bienvenidos nuevamente a su canal tecno opción económica y más donde hoy le estaremos haciendo pruebas a los sensores de este ultra 8 super así ya se los haré por separado tecnocionistas hoy les mostraré no algunas pruebas que le haré a lo que vienen siendo sus sensores algunas en exterior otras en interior y ya luego durante la semana les daré el review final de lo bueno y lo malo que encontré en él pues así muy bien tiene una increíble batería no todo es positivo teniendo en cuenta por supuesto su precio bastante económico pero en cuanto a batería lo utilicé por 16 días y todavía quedó con un poco decidí quitármelo para probar otros pero lo volví a cargar y lo tengo en mi mano desde el día de anoche ahora con todo activado es decir monitoreo 24 7 o sea todo todo está activado ya fui a hacer algunos ejercicios y aún sigue al 100% de batería pero antes de proseguir tecno accionistas permítanme darle las gracias por el atendido al llamado que hice en este vídeo pues como les mencioné youtube me envió mensajes diciendo que nuestro canal pues estaba en caída libre pocas interacciones muy pocos likes pero después de mencionarles en este vídeo bueno algo otros no con canales más grandes les parecerá poco pero para mí tecno accionistas pues me llena de alegría el hecho de que ustedes pues hayan atendido al llamado y tal como pueden ver este es el primer vídeo que tiene tantos likes en el primer día así que en serio en serio de todo corazón infinitas gracias a cada uno y cada una que se toma el tiempo de saludar dejar sus comentarios y en especial dejar su likes sin nada más que agregar comencemos este vídeo tecno accionistas para empezar déjenme decirles que estuve utilizando estos dos smartwatches este en la izquierda este en la derecha para hacer lo que vienen siendo las pruebas y así puedes poder tener una referencia pues se muy bien que el galaxy watch 4 classic lo que es a su sensor de ritmo cardíaco la verdad va muy bien entre otras cosas pero bien perfecto tecno funcionistas algo que me gustaría empezar diciendo es que desde acá muy bien podrás ingresar no a lo que vienen siendo los deportes no será problema si no están acá desde la aplicación hay más de 100 a escoger que puedes descargar como por ejemplo este de bicicleta en interiores no estaba yo lo descargué de la aplicación es más ya que es el propósito directo de este vídeo acá está nos vamos a lo que viene siendo deportes y tú puedes observar acá podrás escoger entre todos los que te ofrecerá bueno ahí está cargando todavía como puedes ver como mencionó tenemos una inmensidad a escoger en caso que tu smartwatch no tenga ya preinstalado lo que viene siendo el que tú necesitas pues muy bien vienes acá y lo descargas como bueno fácilmente tocas y le das donde dice push dependerá en el idioma que tú lo tengas y como puedes ver ahí dice que fue instalado con éxito ahora venimos de este lado y recuerda que el tercer botón color naranja es personalizable yo lo tengo que cuando presiono y sostengo me lleva a los deportes acá está y si vas hasta abajo tú puedes ver como ya está acá el deporte que recién instalamos así como digo si no está en el smartwatch de buenas a primeras no hay problema puedes descargarlo desde la aplicación por supuesto también tendrás juegos para descargar ya será cuestión personal otra cosa genial que me gustaría mencionar es que desde acá tú ves esta figura de color como celeste allí estará el historial de lo que vienen siendo los deportes o entrenamientos que hayas realizado saben lastimosamente por ingresar acá borré algunos de los que ya estaban pero no es problema en la aplicación siguen guardados pronto te los mostraré pero como mencionó desde acá tú muy bien puedes ingresar y te dará los detalles por ejemplo esta caminata fue de 480 pasos que me 54 calorías una distancia de 0.24 millas la verdad simplemente fueron pruebas tecnocionistas ahora en esta otra de por acá 603 pasos 69 calorías punto 31 millas y entre otras cosas también lo que vendría siendo el ritmo cardíaco ahora permítanme mostrarles rápidamente algunas tomas que hice cuando anduve caminando en exterior al final hice una breve carrera estas son tomas de diferentes caminatas y tal como pueden ver lo que es el ritmo cardíaco se mantiene bastante cerca en ambos dispositivos los que son los pasos la distancia muy bien podemos tomarlo como referencia ahora donde si notamos una diferencia notoria es en las calorías siempre en el ultra 8 van más altas que en lo que es el galaxy watch y por supuesto entre más dura nuestro entrenamiento la diferencia se hace más grande acá fue donde hice una carrera más bien fue trotando pero ustedes pueden ver como definitivamente si el ritmo cardíaco sube en uno y sube en otro en este punto me gustaría mencionarles una negativa y una positiva mientras hacemos nuestros entrenamientos y es que si venimos acá por ejemplo y tú le das en caminar por supuesto ahí ha comenzado ya el sensor de ritmo cardíaco no detecta nada por lo tanto no empieza directamente su lectura si pongo el dedo ustedes pueden apreciar como definitivamente si lo hace pero si lo quito pues rápidamente detecta que no lo tenemos puesto pero lo que les quería mencionar es lo siguiente y es que una negativa es que cuando estás acá no puedes hacer absolutamente nada más que pues monitorear tu entrenamiento si quieres controlar música desde el smartwatch no será posible cuando presionas en los botones no importa cuál te querrás sacar de lo que viene siendo el entrenamiento por tanto no podrás controlar la música desde el smartwatch tendrás que hacerlo desde tus audífonos bluetooth ahora bien una positiva que si podrás hacer es que por ejemplo si te llega un mensaje tal como puedes ver si podrás revisarlo y no te sacará de tu entrenamiento por cierto me gusta cómo se ven los mensajes letras claras y muy entendibles así que cuando haces hacia atrás tal como puedes ver sigues en el entrenamiento sin ningún problema vamos a enviar uno más y tal como pueden ver allí ha llegado ya tendrás el tiempo suficiente por cierto tiene una excelente vibración y tal como puedes ver puedes revisar tu mensaje y regresar y continuar el entrenamiento no se perderá nada de la información ahora si el caso es una llamada veamos al responder ahí está ahora finalizamos y tal como puedes ver puedes continuar con tu entrenamiento no perderás la información ahora bien también quise hacerle prueba en interiores para eso utilice la bicicleta estática recuerden que tengo programado que presionó sostengo para poder ir a los deportes aunque puedes elegir una esfera que te lleve directamente no es problema ahí está el galaxy watch 4 classic a un lado y si comenzamos el entrenamiento no sé si podrán apreciar los números pero yo estuve monitoreando y la verdad es que el ritmo cardíaco se mantiene bastante cerca siempre donde si notamos una diferencia como ya les mencioné es en las calorías en el 8 super se van bastante más arriba pero en cuanto a lo demás la verdad está bastante bien en mi opinión más adelante les mostraré la información desde sus aplicaciones lado a lado por favor recuerden que sólo les estoy mostrando algunas tomas durante el entrenamiento mencionado eso ya ahora vamos a revisar cómo quedaron nuestros entrenamientos en lo que viene siendo la aplicación que les parece para eso simplemente abres y desde acá cada vez que la abras se actualiza la información o se sincroniza con lo que viene siendo el smartwatch y desde acá el icono que ves acá de una persona como haciendo deporte lo tocas y te dirá el número de actividades de buenas a primeras acá si deseas y lo que es ejercitar te acá te ofrece tres opciones con lo que viene siendo el seguimiento gps pues tendrás que venir a la aplicación y activarlo desde acá pero a la vez no me parece que sea una función que está muy bien desarrollada con el smartwatch pues tú inicias el ejercicio a cabo tu entrenamiento y en el smartwatch la verdad es que no puedes ver nada de información todo queda en el teléfono es como si lo hiciera de manera independiente para darles un ejemplo es así como lucirá luego que hayas finalizado tu entrenamiento conseguimiento gps pero como menciono no me parece que sea algo muy bien desarrollado entre el smartwatch y la aplicación parece funcionar por separado pero muy bien si tocas acá donde dice total de actividades acá están todas estará el historial completo incluso mira acá está abril 23 pero estas son las de este día si tocamos por ejemplo en la primera te irá el tiempo de información calorías lo que viene siendo el promedio de ritmo cardíaco velocidad etcétera si vamos por ejemplo a la siguiente está de por acá lo mismo tendrá cierta información acá el ritmo cardíaco pues iba un poco más alto y está de por acá creo que fue la más intensa que hice por supuesto no fue la gran cosa solo eran pruebas y tal como puedes ver tuve un promedio de ritmo cardíaco de 134 pulsaciones por minuto si quieres tener algo más detallado pues acá está y te dará la línea no más o menos en los intervalos que estuviste tuve un máximo dice acá de 144 pulsaciones por minuto pero como te mencionaba acá está y la línea cambia de colores en cuanto a la zona en que estuviste de quema de grasa calentamiento etcétera tú puedes ver cómo la línea va hacia arriba o hacia abajo pero ahora sí traemos lo que viene siendo acá la información del galaxy watch y vamos al historial de ejercicios veamos este último de por acá 524 534 y bien aquí si noté una diferencia bastante grande tecnocionistas y es que siempre va el doble prácticamente de lo que es en las quemas de caloría ejemplo puedes ver en el galaxy watch me dice que quemé 55 mientras que acá 105 calorías en lo demás me pareció que iba bastante bien como por ejemplo lo que es el average del ritmo cardíaco tú ves acá 134 en el galaxy watch 139 y acá me muestra un máximo de 153 pulsaciones por minuto no tengo en lo que es a wear fit pro un máximo pero en el vídeo ustedes pueden ver que si ambos dispositivos andaban muy cerca en su lectura ahora en cuanto a lo que viene siendo en el diagrama observen bueno acá no puedo ver los minutos muy bien permítanme girarlo allí está ahora hacer un poco hacia acá y tal como pueden ver acá me dice que estuve en lo que fue quema de grasa un minuto y en aeróbicos 4 mientras que si vamos a la aplicación del galaxy watch también ustedes pueden notar que en aeróbicos fue donde más estuve y puedes en quema de grasa o control de peso estuve muy poco tal como pueden ver allí así que en este punto tecnocionistas yo les diría de que si podemos utilizar el smartwatch como referencia por supuesto pues tiene una distancia no comparado con los más profesionales pero por supuesto mucho más caros pero como repito como referencia en cuanto al ritmo cardíaco pasos y eso sí se puede usar como referencia teniendo en cuenta siempre lo siguiente que muestra el doble de quema de calorías comparado con dispositivos más profesionales y de mucho más alto precio tal como ustedes pudieron apreciar la lectura de lo que viene siendo el ritmo cardíaco se mantiene muy cerca lo que es el galaxy watch teniendo en cuenta lo siguiente que al igual que la gran mayoría de smartwatches de este precio pues sus sensores no son de tan alta calidad y cuando tienes demasiado movimiento la lectura tiende a perderse pero si te quedas por un momento quietecito o tu entrenamiento pues no exige demasiado movimiento tendrás una lectura bastante fiable y por último me gustaría mostrarles una comparativa al lado del oximetro tal como pueden ver el número hasta la derecha es lo que es el ritmo cardíaco y si lo comparamos con el smartwatch ustedes verán que las lecturas son bastante cercanas allí ha terminado con la lectura pero ahora quiero que vean esto me fui a subir a la bicicleta un momento y ustedes pueden ver cómo ahora los niveles de ritmo cardíaco son más altos pero aún así se mantienen bastante parecidos en ambos dispositivos así que muy bien tecnocionistas sin nada más que agregar cuídense mucho y no olviden que durante la semana les daré el vídeo de lo bueno y lo malo que encontré en este ultra 8 super por cierto tú has notado todo el tiempo que he tenido su pantalla encendida de hecho algunos entrenamientos etcétera y mira la batería aún no se ha movido ahora recuerden también lo siguiente por favor no se les va a olvidar que estos smartwatch en la primera carga es cuando más rápido su batería se consume será luego de la tercera diría yo en que ya te va a realmente la duración promedio la duración promedio real de su batería en un uso cotidiano